Primeras escuelas ¡ bulletas son muy simples! Cada cosa que encuentro, que me parece una cosa que me activo en el primer año de existencia como si, como si, como si yo voy a activar yo puedo papá con su voz yo tengo miedo en la nuca por ejemplo pero cuando soy pequeño después basta que sea profesor basta que sea un otro que me recuerda esto yo activo inmediatamente el proceso y nosotros activamos miles al día de cosas oh perdón esto cabrón me pasa con no me da la prioridad miles, miles de cosas las únicas cosas que se quedan la única cosa que se quedan en el sentido que me dan después también una una respuesta sintomática que yo tengo un síntoma son las cosas que se quedan de esta activación tenemos miles pero cuáles se quedan se quedan lo que son más grandes de lo que puedo digerir o decido en términos más técnicos que sobrastan mi capacidad de contención sobrepasa mi capacidad de contención yo hago un ejemplo simple si yo yo voy la testa de familia 500 personas yo voy el niño va al baño y se encuentra uno con el bajo de pantalón y opa no ok y luego y luego se da la puerta ya está la misma cosa entra está uno con el bajo de pantalón que está dando besos a mamá yo a ver sí pero me queda un poco más 40 años por eso ¿no? lo que está que activa son miles son como una barquita en el viento con las olas siempre ajustamos ¿no? pero está alguna cosa que me sobrepasa ¿no? ¿sí? sobrepasa ¿sí? sobrepasa y no logro ¿no? por eso después tengo sí tomate